No, no es lo mismo, voy a alimentar el duelo, no voy a pasar desapercibido. Ojalá sea una lucha linda, venimos de una buena carrera en Rosario, en el Super C2000. No, no lo voy a pasar desapercibido, como venimos hablando, son lindas las rivalidades para el automovilismo, para trascender y para medir un poco más de rating, como hemos medido en la carrera de Rosario. Bienvenido sea, hay una rivalidad y bueno, ojalá sea una buena carrera. No voy a correr de otra manera, o sea, trato de hacer siempre las cosas bien y de ganar, pero sé que es Canapino quien está al lado mío y sé que va a tener una buena chance porque es una largada de acá que el de afuera tiene su chance. Yo no cambié la guía, ya sigo llegando por adentro y bueno, espero que va a tener su chance y si la tiene, veremos si la puedo aprovechar mañana o no. Prácticamente la idea mía es poder prevalecer en la punta y bueno, hacer una serie rápida. Y si es una largada diferente donde Agustín me pasa, intentaré cogerlo, intentaré pasarlo si puedo y si no, habrá que formarse para el segundo lugar, pero vamos a alimentar el duelo, así que no sé si es que sirve, está bueno, vamos para adelante con eso. Yo he conducido con más guías, así que creo que me tiene que dejar pasar para que no corra la calle, alimentarnos el duelo muy bien.